de la Comisión de Honor y Justicia. El Ayuntamiento ha procedido y sancionado a elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal que incumplen su mandato o que han sido denunciados y luego se les ha comprobado haber participado en actos de corrupción. Como resultado de la reforma financiera y de sus proyectos de expansión para el próximo año, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Banjército, abrirá sus servicios de otorgamiento de créditos a la población civil, principalmente a hijos, padres y cónyuges del personal militar. De acuerdo con la Información Nacional, el proyecto de inversión para su expansión contempla la construcción de seis sucursales nuevas en Pachuca, Hidalgo, Mexicali, Baja California, Chilpancingo, Guerrero, Guerrero Negro, Baja California Sur, un hospital geriátrico militar y hospital general naval de alta especialidad en el Distrito Federal, así como la reubicación de dos sucursales en Hermosillo, Sonora y Lázaro Cárdenas, Michoacán. Estafeta busca revivir el proyecto que será en los próximos días cuando esta compañía que enfrenta restricciones del gobierno de Estados Unidos para operar allá renueve ante el gobierno federal los argumentos para retomar la ampliación de la pista que permita las actividades de aviones más grandes. Y esto se trata de una inversión que no superaría los 30 millones de dólares y que catapultaría a la región de San Luis Potosí como un centro logístico que además se integraría a las maniobras de los ferrocarriles de carga, detalló Claudia Villegas. La ampliación del aeropuerto Ponciano Arriaga es uno de los proyectos largamente esperados y que permanecen, al parecer, en el olvido, afirmó. ¡Gracias! ¡Gracias!